¿Wendy Guevara llora por comentario transfóbico de Bárbara Torres? En la Casa de los Famosos, Wendy Guevara tuvo un nuevo confrontamiento con Bárbara Torres. Esta semana, Wendy y Bárbara fueron nominadas junto a Curgelosa y Poncho de Nígris. Pero Bárbara, para salvarse, le dijo a la líder de la semana, la Barbie Juárez, que la ayudara porque solo quedaban ellas dos como mujeres reales en la casa. ¿Y qué le dijo a Wendy? Que ella no era una mujer, sino un hombre con pechos y pene. Wendy le contó a sus compañeros lo que pasó y se indignaron con Bárbara y la confrontaron. Le molesta. Y me dijo, bueno, yo le dije a que me salve a mí porque seríamos las únicas dos mujeres reales en estar. Porque pues tú no eres mujer, tú tienes pitito y tienes chiches. Dijo, y yo sería... Dijo, las dos únicas mujeres, de verdad. De verdad, de verdad. Sergio Mayer le dijo que Wendy era una mujer que representaba a las mujeres y que el miembro era lo de menos. Pero esta Wendy es una mujer. Wendy es mujer. Ay, ella sabe y hemos hablado de ese tema un montón de veces y no se ofende y nadie se ofende. Pero ella entró como mujer a la casa. Ella es mujer en la serie. Ella representa a mujer. Ella representa a la mujer. O sea, el miembro es lo de menos, es la actitud y es cómo se sienta ella. Poncho Deligris también la apoyó y la consoló. En las redes sociales, los fans de Wendy también la defendieron y criticaron a Bárbara por su comentario discriminatorio. Wendy es una influencer transgénero que ha inspirado a muchos con su historia de vida y su mensaje de amor propio. Wendy se mostró tranquila ante su primera nominación y dijo que era parte del juego. También dijo que estaba nerviosa pero que iba a dejar que todo fluyera. ¿Qué pasa? Voy a dejar que todo vaya fluyendo. ¿Qué opinan de todo lo que pasó? ¿Creen que Bárbara se pasó de la raya con Wendy? Déjanos tu comentario. Comparte este video con tus amigos y síguenos en nuestras redes sociales. Somos Nación News. Hasta la próxima.